Muy buen día, es un gran placer para mí estar acá, como Gabriel dijo, es la primera vez en el 8.8 presencialmente, y muchas gracias por darme un poco de tu tiempo para escuchar lo que tengo acá. Bueno, esta charla es sobre BPF, un malware que utiliza una tecnología llamada BPF, que yo voy a hablar un poco más adelante. Pero primero, ¿quién soy? Un threat researcher, un investigador con TREMICRO en un equipo llamado Forward Looking, Pride Research, en que nos concentramos en el futuro de las amenazas, pero también en las amenazas que están desde ahora. Hace 11 años que estoy con TREMICRO. También tengo una fundación llamada Mente Binaria, que está trabajando, desarrollando entrenamientos, software, haciendo investigación también para ayudar a las personas que no tienen una situación muy buena en Brasil, las personas de color negra también, que sufren mucha discriminación y todo. También desarrollo algunos software, pero ahora no más porque no tengo tiempo. Me encantaría hacer más. ¿Ese? Muchas gracias. ¿Quieren intentar desconectar y desconectar? No. No. ¿Será el proyecto primero? No. No tengo idea. No. No. ¿Seguimos así? No. Ok. Gracias. Y también un algoritmo, este es un parser de PE, de archivos PE de Windows, de línea de comando, este es un algoritmo, este es un algoritmo para agregar binarios ELF, este es un toolkit de ingeniería inversa, y ya no es... Ok. Gracias. Veamos. Ahí está. ¿Hara? Ahí está. ¿Vale? Sí. Perfecto. Pero está pequeño... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, no, no. No, no, no. Ah, muchas gracias. Bueno, y hay más de lo que hago en Gifford. Ok, pero la investigación que estoy trabajando hoy es esa. ¿Cómo quitar la resaca de pícola? Tiene algo muy rico que es pícola, pero también muy peligroso, especialmente la blanca. La investigación más difícil. Bueno, para comenzar entonces, ¿qué es PPF? ¿Qué es eso? Para mí, algo nuevo, mismo que yo trabajé con Linux, más o menos 10 años atrás, bueno, antes de Trent, yo estaba en una otra empresa que trabajaba exclusivamente con Linux, pero no conocía PPF. No sabía qué era. Y cuando vi un report de PWC sobre PPFDoor, que es una backdoor que utiliza PPF, a mí me interesó mucho. Básicamente tenemos dos versiones de PPF, una que llamamos de clásica, son los filtros que utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos CPDAM. Entonces, mismo que no sabemos qué es PPF, cuando utilizamos de CPDAM, por detrás de todo, PPF es utilizado. es un engine, es una máquina virtual en kernel, con Linux kernel, no solo Linux, pero también FreeBSD y otros, que es utilizada principalmente para capturar paquetes de red. Entonces, cuando hace algo como CPDAM, por ejemplo, crea tu regla, acá, para capturar el paquete IP detenado al host, por ejemplo, está utilizando BPF, mismo que no ciber. En la verdad, quien utiliza el BPF no es CPDAM directamente, pero el pcap, que lo utiliza con la Cisco SetSockFilter, después de abrir un socket, un socket válido. Hay una representación de bytecode, se utiliza la opción en DDI, por ejemplo, y lo que ves es el bytecode de tu regla, de tu filtro. Ese es tu filtro, es el bytecode que es generado para el IPCAP, básicamente el filtro que será inserido en el kernel. Pero así, no hay mucha documentación, hay solo una página, un archivo de texto en el source code de Linux kernel, conteniendo alguna documentación que es muy buena, pero es eso. Y yo tendría que estudiar para comprender qué es el bytecode, qué significa. Y en este archivo de una libraria en NC, que es parte del source code de Linux, hay una estructura, una struct en NC, que define qué ese bytecode significaría. Entonces tenemos el primer byte para el código, el opcode, efectivamente, el segundo, perdón, dos bytes para el opcode, uno byte para un offset, para saltar si es una instrucción que es condicional, otro offset para el opcode para el opcode es una instrucción que es falsa, es un campo genérico para utilizar casi todas las instrucciones lo utilizan. Por ejemplo, esa es la instrucción return, en ese caso es return 0, en ese caso en hexadecimal. Entonces con eso y con otra documentación, es posible de comprender que el opcode, el bytecode BPF significa, es básicamente lo que hacemos con assembly para los procesadores reales, pero ahora tenemos la instrucciones reales para un procesador que es virtual, en el kernel de Linux. Así, y tenemos también una saída con uno menos D, solo con un D, que nos da un assembly, yo estoy llamando de assembly, pero no es assembly, no sé, una representación de BPF, que son lo mismo, exactamente lo que está acá, lo que tenemos aquí, entonces por ejemplo ese de acá, busca el offset 12 del paquete de red, una half word, load half word, sería eso, jump if equals como en assembly x86 y todo. Entonces lo que pasa acá, el 8.8.8.8.8, claro en homenaje a la conferencia, no es por cuenta de Google, está acá, son los cuatro octetos del host acá, se comparan con el offset 30 del paquete de red de TCP, perdón IP, y si se salta acá o no, o se salta a la última instrucción. Eso es utilizado por libpcap, y por, claro, también por todos los frontends de libpcap, como TCP dump, wiretark, todo eso. Bueno, tenemos entonces un filtro que es inserido para básicamente capturar paquetes. Pero como el grupo por detrás de BPFDOR, que es atribuido a un APT chinés, a un grupo llamado Red Mansion, ¿cómo están utilizando? Básicamente, utiliza la Cisco, como ya hablé, setsoc o PT, para instalar un filtro BPF también. Este filtro espera una secuencia mágica, básicamente una secuencia de bytes específica, que están en un offset, en una localidad específica también de los paquetes de red. Entonces, si los reciben en una máquina infectada, lo que BPFDOR hace es, empieza una conexión inversa con quien envió el paquete. ¿Y para qué eso? Bueno, esto funciona, por ejemplo, antes del filo de Linux, por ejemplo. Entonces, antes de tu servidor dropar el paquete, BPFDOR ejecuta, ejecuta primero. Entonces, que verían, por ejemplo, en los logs, son paquetes que se fueron dropados correctamente por un faro en la máquina infectada, pero si el paquete llega a la interfase de red, es suficiente para activar el abertor. Por eso utilizan ese tipo de filtro. Acá, básicamente, una ilustración con eso. El paquete que llamamos de mágico, no es nada de mágico, solo una secuencia específica de bytes. Llega en el servidor una conexión inversa, establecida. Claro, esta conexión, con esa conexión los atacantes pueden utilizar cualquier comando de Linux. Para inserir un filtro, para instalar un filtro BPF, tiene que ser root, tiene que tener privilegios. Entonces, los comandos también son ejecutados con los privilegios. Claro, es una amenaza de post-compromise. Claro, no es algo inicial. Acá, un poquito de análisis, de código. Entonces, básicamente, acá, en la izquierda, como lo vi en la primera vez, en Ida, tendría esa función que es a CIFCALL, llamada setSocketPT, pero no hace mucho sentido para mí, porque están copiando con, por ejemplo, un paréntesis para una variable de acá, utilizando socket y todo, pero después de analizar un poquito más, y es muy bueno que en Ida hay una interacción que puede renomear variables y todo. este es el código final, no sé si están, este es el código, ah, tiene otro allá. Este es el código final, después del análisis, acá se configura cuántas instrucciones BPF tú quieres instalar. Entonces, 30, este es el código de BPFDOR, no es un código que yo escribí. 30 instrucciones, acá se sabe dónde está el filtro, el filtro es acá, esta variable llamada CODE, este acá, está copiando, pero Ida muestra sólo el primero byte. Este paréntesis, si te acuerdas de la tabiatra ASCII table, es lo 28 que es este primero byte acá. Cada instrucción BPF tiene 8 bytes, entonces el primero byte de esa instrucción, que es 28, debe ser el mismo código ASCII para el paréntesis. Y después de empezar con el socket, hay esta opción, acá, especial, que se llama socket, attach filter, que básicamente era conectar, relacionar el filtro con el socket que está válido. Y después pasa a recibir, a leer los paquetes que llevan, y si ese filtro está funcionando, está ejecutando, se fue instalando en un servidor, en una máquina Linux, todos los paquetes que llevan, en este caso, en cualquier puerto, son inspeccionados por este código. Y claro, en este caso, BPF-DOR estaba esperando una secuencia específica para que se active. Bueno, para agregar los archivos, una idea que, una cosa que pensé, porque cuando empecé esta investigación, yo encontré muchos archivos, muchos samples de BPF-DOR, que tendrían diferencias pequeñas, pero yo pensé que podría agregarlos por el filtro BPF que ellos instalan. Y no solo por la estructura de los archivos ELF y todo, porque cambian muy fácilmente. es como la pirámide de TTP, de los atacantes, se cambia muy fácilmente un hash, por ejemplo, pero para cambiar el filtro BPF tendría que escribir otro filtro. Entonces, lo que hago acá es, yo voy a poner el offset del código, donde lo vi en NIDA, donde cargan el filtro BPF, que es acá, mira, la misma llamada de función, acá, record from, setsock.pt, solo en la misma localidad, en el mismo offset, y buscar todo el array y el vector que tendría el primer byte como 28. Esa era una idea que, una cosa que pensé hacer. Esa es la opción, hacia el Touchfilter, porque acá, Hackersfield no hace nada como poner la descripción de nada, pero AIDA sí, pero también depende de usted cuando está analizando, tiene que instruir a AIDA a hacer eso. Esa es, ah sí, es el número de instrucciones, y acá solo para confirmar porque no soy muy bueno en matemática. Sí, 30 instrucciones. Ese es el offset del array con el bytecode BPF. Entonces, qué hace es ir al offset. Mira, el 28, el primero byte que hablamos antes. Entonces, ¿acaso lo estoy seleccionando por qué? Eso me dice, paró, sí, paró. Si son 30 instrucciones, cada instrucción ocupa 8 bytes, estoy solo calculando cuál sería el tamaño de ese array, para seleccionar todo. Y después de seleccionarlo, ah sí, tengo el resultado acá, que es F0. Yo utilizo una capacidad de Heal para seleccionar dónde estoy. Sí, plus el offset. Y menos uno porque empieza con cero. Este sería entonces, porque ese es un sample de BPFDoor, es malware, todo. En BPFDoor hace también otras cosas que son distintas. BPF es solo una cosa que BPFDoor utiliza. Pero yo estaba me concentrando en BPF, en la parte de BPF. Entonces, después de seleccionar todo el bytecode BPF, que en teoría no debería, por ejemplo, cambiar. Se encuentro otro ejemplo. Se utiliza el mismo filtro. Esta parte, este bytecode, tendría que ser lo mismo. Y bueno, lo que hice fue básicamente calcular un hash. Podría ser cualquier tipo de hash. Claro. Pero me sorprendió también que Heal Hackers Rio, ¿usted conoce ese software? ¿Lo utiliza? ¿No? Sí, es como viejo, pero me gusta. Sí. Pero es un viejo, que no hay en Heal una función de calcular hash. Entonces, pero me gustan los desafíos también, los challenges. Yo escribí, escribí un plugin, un complemento, que hace eso. Es muy simple, solo utilizando las funciones pronto, lista de Windows y todo. Pero es un complemento que llamé de hashes, que yo escribí, está público. Que calcula el hash, CRC32, CRC35, SHA1 y todo, de un bloco de bytes. Pero también del arquivo entero, si quieres. Pero de un bloco de bytes que sería mi objetivo. El hash, por ejemplo, acá es ese, MD5. Podría haber utilizado otro, pero empecé con MD5. Es el hash de este bloco. Empecé a agrupar, sí. Empecé a agrupar, tonto, sí. Ah, está muy pequeño. Pero yo puedo, aquí. Aquí. Porque aquí puedo dar un zoom. Por ejemplo, sí. Tendríamos muchos samples de BPFDOR. Pero si agrupados por el filtro que utilizan, no son tantos samples. Lo que podemos identificar fue que este primer filtro que espera, son dos secuencias de bytes específicas que están esperando. Yo las tengo públicas después en los repostes de tren, si te interesan. Pero ese primer filtro es lo más utilizado. Está en base todos los samples. Este grupo por detrás de BPFDOR está activo hoy. El último ejemplo que encontré, probablemente no está acá porque estaba preparando los slides para la conferencia. Pero eso fue la semana pasada. Entonces, están muy activos. Pero también encontré un otro. Por ejemplo, ese. Con sólo nueve instrucciones agregadas a las otras treinta. Las treinta que tiene acá son las mismas que esa. Pero hay más nueve instrucciones. ¿Qué son esas nueve instrucciones? Son sólo uno más IF. Una condición a más. Para agregar el soporte de otra secuencia mágica. Entonces, los cibercriminales acá están caminando con la evolución del malware. Pero también manteniendo una especie de retrocompatibilidad. Porque están agregando instrucciones. También identifique otro código con doscientos y veinte y nueve instrucciones. Acá. Que yo pienso que es como una tentativa de ellos de empezar a trabajar con el IPVC. También. Pero no está funcionando. Los samples en verde. Es decir, un filtro BPF que está con bug. No funciona. Por eso creo que son tentativas de los criminales. Están haciendo testes y todo. Desarrollando el malware. Los amarillos sí funcionan. Los rojos sí funcionan. Y hay alguna diferencia. Por ejemplo, cuando tengo ese ad code acá. No sé qué hicieron. Tal vez no es una cosa intencional. Pero cuando compilaron el binario ELF. El array con bytecode no se almacena en la región de datos del binario. Está en código directamente. Como, por ejemplo, las personas de red team y todo. Stack strings. Sí. Texto en la pila. ¿No? Algo similar. Bueno. Sí. No hay nada acá. Bueno. Acerca del análisis. Lo que encontré fue un proyecto de seis años atrás. Que es un proceso. En otras palabras. Es un proceso. Agrega soporte. Enida. A trabajar. A reconocer. Las instrucciones BPF. Entonces puede generar esos gráficos que son muy buenos para visualizar. Para ver lo que el código está haciendo. Yo pensé. Yo tuve que hacer algunos patches pequeños. Pero solo para funcionar con las versiones más recientes de Ida y de Python. Pero este proyecto me ayudó mucho con la análisis. Pero eso es para análisis estática. Es un análisis solo de código. Pero a mí también me gustaría entender cómo el filtro se concuerda. Si es posible, por ejemplo, utilizar un depurador. Un debugger. Para entender exactamente qué tipo de funcionamiento ese filtro tiene. Sería mucho mejor. Con suerte encontré eso. Y acá no hay documentación alguna. Solo un directorio en source code. En cuatro fuentes de kernel. Que se llama Tools BPF. Es eso. Tienes que comprender por tu propio que hace. Cómo se utiliza. Básicamente hay tres programas acá. Tres software. Uno es el dbf. Underline. Debugger. Dbg. Debugger. C. Que se compila. Y la compilación también no es tan trivial. Porque depende de headers de kernel y todo. No es tan simple. Pero si compila. Tiene una interfase mucho peor que GDB. Para los que utilizan. Para debugar. El paquete. Tiene que proveer un pcap. Un archivo con una captura de paquetes. Y un filtro. Un filtro en bytecode. Para mí es muy complicado. Pero esa es la interfase del debugger. Del depurador. Por ejemplo. Entonces tiene que proveer el filtro. En este formato. Todavía todo en decimal. Te acuerdas que el filtro de TCP dump. Usa ese decimal. Entonces tiene que convertir. De todo. Ese es el código que provee. Que utiliza. Y también puede. Claro. Utilizar un archivo pcap. Y puede generar este pcap con máquinas virtuales. Claro. Y con este software. BPFDB. Puedes analizar. Lo que. Para cada paquete de red. Lo que el filtro. Hace. Para cada paquete. Es un. Pero la interfase. Tiene. No sé. Cerca de. Diez comandos diferentes. Es eso. No hay nada de documentación. Pero es algo. Si. Porque para. Para mí. Por ejemplo. Si. Era una. Una. Un tipo de código. Totalmente nuevo. Que no. Que no podría utilizar. Las. Herramientas. Que estoy acostumbrado. Como. Ida. Necesito. Un plugin. Que con suerte. Si. Gracias a Dios. Alguien. Lo. Lo. Lo publico. Para. Para depurar. Los. Las personas. Por detras. De. Matajín. De Linux. También. Publicaron. Una herramienta. Vivo. En ligeramente. En ligeramente. En ligeramente. Hemos. Eh. O Yo. que tenemos de BPFDoor, en el report inicial de PwC, ellos escriben que BPFDoor, el grupo por detrás de BPFDoor está atacando empresas de telecom, de telco, sí, lo verificamos todo lo mismo, empresas en Turquía, en Hong Kong, si este grupo es mismo de China, hay motivos, razón política porque están atacando a estos países específicamente, pero también encontré cinco en Brasil, mi país, y yo estaba pensando, ¿por qué? ¿por qué Brasil? ¿por qué están haciendo eso? No sería un accidente porque este Vector no está, no es popular, no es utilizado por ningún otro grupo, solo por ese grupo, entonces si encuentras ese Vector en tus servidores, hay una gran chance de que sea Red Mansion, este grupo atribuido a China, no es un malware que se compra y utiliza ni nada. Entonces, hay una especie de, por ahora, un misterio, no sabemos exactamente qué están haciendo acá, pero yo pensé que sería una presentación importante para personas en Latinoamérica, en Chile también, porque se expande desde Brasil, estamos investigando qué están haciendo, pero se expande para otros países, el problema es que es muy difícil de detectar un Vector como este. Se captura el tráfego de red, no lo ves, si tiene un faro todo funcionando con todo tranquilo y tal, también no lo ves, no lo ves tampoco, entonces no es un, es lo que llamamos de APT, una amenaza avanzada, avanzada y persistente. Bueno, afuera de BPFDoor, también tenemos otro, hay otro malware, que este fue encontrado por IBM, llamado Symbiote, en este tiene una característica, que utiliza también BPF, así como BPFDoor, entonces ahora son dos, dos malware utilizando BPF, que son conocidos, no sé qué tienen por ahí afuera, pero ese utiliza un filtro, ese es el código del malware, lo que hace es instalar un filtro antes de todos los otros filtros, ¿para qué? Básicamente, si, ah sí, ese es más, sí, ese es acá, cuando utiliza TCP Dump o Wireshark, por ejemplo, para capturar los paquetes, como hablé antes, ellos van a utilizar SETSOC filter, van a utilizar BPF, van a instalar un filtro también, pero que hace acá, ese malware hace un hook de SSS call, no importa cuando SSS call es llamada por cualquier programa, por cualquier software, este malware, este malware insere un filtro, instala un filtro primero, y después instala el filtro que tú quieres, en ese filtro, que es ejecutado antes, en ese filtro básicamente es utilizado para esconder el tráfico de este malware para su servidor de comando y control, entonces está capturando la red, capturando los paquetes en su red, por ejemplo, el tráfico de este malware de una máquina infectada con simbiote, no es más BPF door, pero con simbiote, el tráfico de malware con su servidor de comando y control de 6C, no está, no está en la captura de paquetes, porque hay un filtro primero preveniendo a eso, muy malo, ¿no? Ese específicamente, el grupo por detrás de simbiote está mirando a bancos, a bancos solo, no sé, hasta lo que sabemos, solo en Brasil, y también, ese malware no se fue encontrado en otro país, ah, ese sí, pero simbiote no, solo en Brasil, entonces tienen el nombre de los bancos de Brasil, hay un llamado Banco de Brasil, hay otro llamado Caixa Económica y todo, específicamente buscando por servidores, por software instalados por esos bancos. También no tenemos mucha información de lo que están haciendo, se van a expandir o no, pero a mí me asusta un poco, que están utilizando una tecnología de tan bajo nivel para un proyecto del carro, por ejemplo. Bueno, para peorar un poco, tenemos una cosa, ahora, que se llama EBPF. No sé, ¿ya han escuchado de EBPF? No, no mucho. Sí, hay una... EBPF es como una... Originalmente sería la Extended BPF, sería algo, una evolución, algo así, de BPF, porque BPF originalmente serviría para capturar paquetes de red, perdón, para instalar filtros de red. Hay algunos comprimentos también, hay extensiones en BPF original, pero básicamente es red. Pero ahora con EBPF tiene de todo. Con EBPF puede, por ejemplo, hookar, hacer un hook de una Cisco, directamente con EBPF, por ejemplo. La ventaja, claro, para los profesionales que trabajan con performance de servidores Linux, o observabilidad, esta palabra es difícil. EBPF es maravilloso, porque tú puedes tener tu código ejecutando desde el modo de usuario, en modo kernel, porque es una máquina virtual que está en modo kernel ejecutando tu bytecode, como yo hablé antes, y es muy rápido. No necesita más desarrollar un módulo de kernel, o un driver en Windows. Puedes solo utilizar EBPF. Antes, podría utilizar EBPF para paquetes de red, pero ahora con EBPF para todo, para todo. Hay una conferencia que se llama EBPF Summit, donde hay muchas charlas de lo que están haciendo con EBPF. Es una tecnología que está siendo muy popularizada por todos. Todos en ambiente de Linux, las tecnologías cerca de Linux, están muy felices con todo eso. Porque EBPF realmente es como una revolución en términos de kernel, de tener su código ejecutando en modo de kernel. Pero, claro, ¿qué significa eso para los civil criminales también? Una gran superficie de ataque y de desarrollo de cosas. Hay rampers de EBPF para lenguajes como Go, Rust, todas las lenguajes más recientes, Python, Claro. Entonces, pueden utilizar casi todo con EBPF. Y nosotros, los investigadores, ni ni no sabíamos de EBPF, la versión clásica. Y dirá esta, de EBPF, ¿no? No tengo idea de cómo analizar. Si para EBPF, yo le mostré dos herramientas que son muy básicas. ¿Qué piensas que tenemos para EBPF, para analizar código malicioso? Poco más que nada. Y para peorar un poquito más. Microsoft está desarrollando también suporte a EBPF en Windows. Es el GitHub oficial de Microsoft. El último commit es como dos días atrás. Están constantemente trabajando en eso. Y si tienen un bytecode EBPF, hay otra cosa que es multiplataforma. Puedes ejecutar procesadores virtuales. Microsoft lo suporta. Linux, FreeBSD, otro index y todo. Con un código. Básicamente lo que Java tentaba hacer. Write once, run everywhere. Pero para malware también. Y claro, no es una tecnología, no es una vulnerabilidad de la tecnología ni nada de eso. Es solo una utilización maliciosa. Las personas por detrás de EBPF son muy bien tensionadas, claro. Pero los cibercriminales no. Esa es una de las personas que más, uno de los expertos en el tema. Y que dijo fue que EBPF para Linux es como Javascript para HTML. O sea, hace todo. Hace todo. Hace todo con el kernel. Desde el modo de usuario. Encontramos algunas pocs de las personas de Red Steam. Que a ellos les encantan publicar pocs. Para nosotros es un problema porque los criminales también bajan las pocs. Los rootkits. En ese caso, rootkits utilizando EBPF, la nueva versión. Que funciona. Que funciona muy bien. Después hay otro slide con links de reportes. Porque yo analicé esos cuatro rootkits y otros también. Para entender cómo utilizan EBPF. Y yo quedé un poco impresionado. Porque para analizar no es nada fácil. Pero hay cuatro rootkits. Y todos esos rootkits son como pocs. No son maliciosos. No los encontramos en infecciones reales. Aún no. Pero yo encontré, sí, versiones modificadas de boobkits. Por ejemplo. Porque el código está disponible en GitHub. Versiones modificadas de boobkits en virus total. No era una infección real. Pero alguien está bajando, modificando, detectando con virus total. No sé si es bien intencionado o no. Espero que no sea alguno de ustedes. Espero que no sea alguno de ustedes. Bueno. Las herramientas finalmente. Para análisis de EBPF. Claro. ¿Por qué estoy hablando de todo eso? Porque yo pienso que como las personas que responden a incidentes o que analizan malware. Van a necesitar de herramientas para los dos. Para CDPF y para EBPF. Especialmente ahora. En CDPF hay dos familias de malware utilizando. Y EBPF hay los rootkits en carácter de poc hasta ahora. Pero yo pienso que en el futuro. Tal vez próximo. Nosotros vamos a necesitar de tener más herramientas. El plugin que calcula Hash es ese. Cualquier otro editor hexadecimal lo calcula también. Pero está acá porque estoy orgulloso de este plugin. El procesor es un plugin que agrega la funcionalidad inanimida. Para comprender. El depurador. Si podemos llamar así. Que es básicamente. En código de fuente de Linux. Y tiene que compilar y todo. Pero si quieres. Si hay interés. Mándame un e-mail. Un mensaje en Twitter. Un correo. Un mensaje en Twitter. Que podemos hablar. Como dice. No es tan difícil. Solo puedo encortar el camino. También dejaríamos un pequeño script. Para convertir los formatos. Solo contactar. No es como secreto. Ni nada. Solo porque no tuve tiempo de publicar en lugar alguno. Entonces estar en mi macro. Pero solo contactar que también lo paso. Lo paso. Hay también una macro. Como un script. Para Geo. Para Hackers Geo. Que. Que. Converte. De. Bytecode BPF. Para un formato que este plugin necesita. Sí. Para concluir. El análisis de BPF. Es una cosa nueva. Por lo menos para mi. Y necesitamos más herramientas. Y más documentación. Porque ahora los criminales. Ya están utilizando. Y para ellos es más fácil. Porque tienen que escribir un filtro. En texto. Para nosotros tenemos que entender el bytecode. Mucho más difícil. ¿No? Eh. Para el BPF. No tengo prácticamente nada. Hay algunas cosas en GitHub que yo encontré. Están todos. Eh. Comenzando. Con. Desarrollando. Nuevas herramientas. Eh. BPF es maravilloso. Pero también. Eh. Muy poderoso. Para los. Los atacantes. Eh. Yo te recomiendo. A los analistas. A los. Que responden. Responden a incidentes. Que lo estudien. Porque si encuentran un nombre. Como ese. Eh. Creo que. Que van a. A encontrar. En el futuro. Próximo. Tienen que. Que saber. Que hacer. Cómo analizar. Eh. Hay más. En eso. Un. Un reporte. De. Julio. Si. Que. Donde analizo. Con más detalle. Porque claro. Una hora. No sería. Posible. Hablar. De todo. Que. Lo hice. Para. Para. Analizar. Este. Un reporte. Concentrado. En. 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 Gracias.